Hola, bienvenidos. Dios los bendiga. Señales en el cielo. Este mes, el día 26, se acercará un asteroide a la Tierra. Pero también el 26 de este mes, aparecerá un eclipse anular. En las alturas, en el cielo, dos fenómenos naturales extraordinarios que se presentarán el mismo día. El eclipse se podrá ver en Medio Oriente y Asia. El asteroide, por suerte, no chocará con nuestro planeta. Pasará lejos y no se podrá ver a simple vista. El 26 de diciembre no solo pasará a unos pocos miles de kilómetros de la Tierra un asteroide. Si no también, ese día 26 de diciembre, se podrá ver el último eclipse anular de Sol. Este eclipse será el último del año, 2019. Esto va a ocurrir un día después de Navidad. Sorprenderá a todos por sus anillos de fuego. Se podrá ver en algunos lugares del mundo. Esto pasa cuando la Luna se aleja demasiado de la Tierra y no puede cubrir toda la cara del Sol. Y se ve el eclipse anular de Sol, produciendo un anillo brillante de luz ardiente como el fuego alrededor de la Luna. Se verá en Arabia Saudita y otros países de la región. Se verá en muchas ciudades del mundo. Luego se verá en la India, en Indonesia, Singapur y la isla Borneo. Luego se verá en la isla de Guam, Estados Unidos. Este eclipse finalizará en la isla de Huey, Estados Unidos. Podrán verlo en internet en vivo si lo desean. El asteroide se aproximará el 26 de diciembre del 2019 a la Tierra. Pero no se preocupen, pasará a una distancia que no presentará ningún peligro para el planeta Tierra. Este asteroide 2000 CH-59 ya estaba siendo vigilado por la NASA desde el 6 de febrero del año 2000. El tamaño de este asteroide 2000 CH-59 es de entre 280 y 660 metros de diámetro. Se estima que la velocidad de este asteroide 2000 CH-59 es de 44.000 kilómetros por hora. El asteroide 2000 CH-59 no podrá verse desde la Tierra a simple vista. No será visible. No podrán verlo y no presentará ningún peligro para el planeta Tierra. Así que no se preocupen. No habrá peligro para la Tierra. No representa ningún peligro este asteroide para la humanidad, ya que pasará lejos de la Tierra y no afectará a la Tierra. Gracias por visitar el canal. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.